El 1 de octubre, el euro comenzó la jornada cambiaria con una caída frente al sol peruano. Abrió a 4.10 soles, una disminución del 0.6% con respecto al día anterior. Esto continúa una tendencia reciente. El euro ha bajado un 1.76% durante la última semana. Sin embargo, es importante recordar el panorama general. El euro todavía ha subido un 1.05% frente al sol durante el último año. Esta reciente caída es un cambio de ritmo. El día anterior, el euro había aumentado un 0.51%. Estas fluctuaciones son normales en el mercado de divisas. La volatilidad ha sido menor en las últimas semanas. Esto contrasta con la mayor volatilidad experimentada el año pasado. El euro y el sol están influenciados por una variedad de factores. Los indicadores económicos, los acontecimientos políticos e incluso los desastres naturales pueden influir. Comprender estos factores es clave para entender el complejo baile de los tipos de cambio de divisas. Para entender el rendimiento reciente del euro, tenemos que mirar hacia atrás. El euro ha estado en una montaña rusa frente al sol durante el último año. Ha habido periodos de crecimiento y periodos de declive. Varios factores han contribuido a esta volatilidad. Un factor es la salud económica de la eurozona. La eurozona es un grupo de países europeos que utilizan el euro como moneda. Cuando la economía de la eurozona es fuerte, el euro tiende a tener un buen rendimiento. Sin embargo, cuando la economía de la eurozona se debilita, el euro puede caer. Otro factor es la política monetaria del Banco Central Europeo, o BCE. El BCE es responsable de fijar los tipos de interés y controlar la oferta de euros. Sus decisiones pueden tener un gran impacto en el valor del euro. Por último, los acontecimientos mundiales también pueden afectar al euro. Por ejemplo, la guerra de Ucrania ha creado incertidumbre en la economía mundial, lo que ha ejercido presión a la baja sobre el euro. La economía peruana se enfrentó a retos en 2023. El FMI estimó un crecimiento de 2.4%. Sin embargo, hay optimismo para 2024. El FMI prevé un crecimiento del 3%. La economía peruana está impulsada por sus recursos naturales. Es un importante exportador de cobre y oro. Esta es una buena noticia para la economía peruana. La inflación sigue siendo una preocupación. Además, la inestabilidad política es un factor de riesgo. A pesar de estos retos, se espera que la economía peruana siga creciendo. Mientras muchas monedas de la región han sido volátiles, el sol peruano se ha mantenido fuerte. Ha capeado las recientes tormentas económicas mejor que muchos de sus vecinos. Esta resistencia es un testimonio de los fuertes fundamentos económicos de Perú. Una de las razones de la fortaleza del sol es la sólida posición fiscal de Perú. Perú tiene un bajo nivel de deuda pública. Esto le da más flexibilidad para responder a las crisis económicas. Además, Perú tiene un sistema bancario bien gestionado. Otro factor es la sólida posición exterior de Perú. Perú tiene un saludable superávit por cuenta corriente. Esto significa que exporta más de lo que importa. Este superávit proporciona un colchón frente a las crisis externas. La estabilidad del sol lo ha convertido en un refugio seguro para los inversores. En tiempos de incertidumbre, los inversores suelen recurrir a monedas que se perciben como seguras. El sol se ha beneficiado de esta tendencia. Sección 6. El escenario global. Factores que influyen en los mercados de divisas. Los mercados de divisas están en constante cambio. Una multitud de factores influyen en sus movimientos. Comprender estos factores es clave para entender las finanzas globales. Pueden ser económicos, políticos o medioambientales. Los indicadores económicos desempeñan un papel importante. Los diferenciales de los tipos de interés son determinantes. Países con tipos de interés altos atraen inversión extranjera. Esto aumenta la demanda de su moneda. Un fuerte crecimiento económico puede apreciar la moneda. La estabilidad política es crucial. La incertidumbre puede provocar la fuga de capitales. Los acontecimientos geopolíticos también impactan. Las divisas se negocian en los mercados mundiales. Las percepciones de los operadores influyen en los precios. Sección 7. El niño se acerca. El clima y su impacto económico. El niño es un patrón climático en el Océano Pacífico. Puede afectar los patrones climáticos globales. En Perú trae lluvias e inundaciones. Daña cultivos y transporte. El sector agrícola es vulnerable. Perú exporta café, uvas y espárragos. El niño reduce rendimientos. Disminuye ingresos por exportaciones. Afecta la pesca y el turismo. El gobierno toma medidas para mitigar el impacto. Invierten en defensas contra inundaciones. Y apoyan a los agricultores. El niño sigue siendo un riesgo económico. Sección 8. Panorama político. Estabilidad e incertidumbre en Perú. Perú ha experimentado inestabilidad política en los últimos años. Esta inestabilidad ha creado incertidumbre para las empresas y los inversores. El riesgo político es un factor importante a tener en cuenta al evaluar la economía peruana. Una fuente de inestabilidad han sido los escándalos de corrupción. Varios políticos de alto perfil se han visto implicados en escándalos de corrupción. Esto ha erosionado la confianza del público en el gobierno. Otra fuente de inestabilidad han sido los disturbios sociales. Se han producido protestas por una serie de cuestiones, como la desigualdad, la corrupción y las preocupaciones medioambientales. Estas protestas han llegado a perturbar la actividad económica. La situación política actual sigue siendo fluida. El gobierno está tomando medidas para abordar la corrupción y restablecer la confianza del público. Sin embargo, queda por ver si estos esfuerzos tendrán éxito. La estabilidad política es crucial para las perspectivas económicas a largo plazo de Perú. Sección 9. La fortaleza del sol. Una bendición para los peruanos. La fortaleza del sol es una buena noticia para los consumidores peruanos. Una moneda fuerte abarata los productos importados. Esto puede ayudar a mantener la inflación bajo control. También puede aumentar el poder adquisitivo de los hogares peruanos. Los peruanos que viajan al extranjero también se benefician de un sol fuerte. Su dinero rinde más cuando lo cambian por divisas. Esto puede hacer que viajar sea más asequible. Sin embargo, la fortaleza del sol también puede plantear retos para algunos sectores de la economía. A los exportadores les puede resultar más difícil competir en precio cuando sus productos están denominados en una moneda fuerte. Esto puede perjudicar a los ingresos por exportaciones. En general, la fortaleza del sol es positiva para la economía peruana. Es un signo de estabilidad económica y resistencia. Sin embargo, es importante ser consciente de los posibles retos que plantea para algunos sectores de la economía. Sección 10. Mirando hacia el futuro. Incertidumbres y oportunidades. Las perspectivas para la economía peruana son inciertas. Hay tanto oportunidades como retos en el horizonte. Sortear estas incertidumbres requerirá una política prudente y un enfoque en la sostenibilidad a largo plazo. En el lado positivo, Perú tiene una población joven y en crecimiento. Esto representa un dividendo demográfico potencial. Con las inversiones adecuadas en educación e infraestructuras, Perú puede aprovechar el potencial de su mano de obra. Perú también posee abundantes recursos naturales. Se espera que la demanda de estos recursos siga siendo fuerte en los próximos años. Esto proporciona una base sólida para el crecimiento económico. Sin embargo, Perú también se enfrenta a retos. La desigualdad sigue siendo un problema importante. Abordar la desigualdad es esencial para la cohesión social y el crecimiento sostenible. El cambio climático es otro gran reto. Perú es vulnerable a los impactos del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos y la escasez de agua. Sección 11. Conclusión. Una moneda de resistencia. El sol peruano ha demostrado ser una moneda resistente. Ha capeado las tormentas económicas y la incertidumbre política. Su fortaleza es un testimonio de los sólidos fundamentos económicos de Perú. Sin embargo, los retos persisten. La reciente caída del euro frente al sol nos recuerda la volatilidad de los mercados de divisas. Los acontecimientos mundiales, los indicadores económicos y la confianza del mercado pueden afectar a los tipos de cambio. En su camino hacia el futuro, Perú tendrá que sortear un panorama mundial complejo. Abordar los retos internos, como la desigualdad y el cambio climático, será crucial para lograr un crecimiento sostenido e inclusivo. La resistencia del sol proporciona una base sólida para el futuro, pero la vigilancia continua y unas políticas acertadas serán esenciales para el éxito.